¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Así! ¡Oye, Empire! ¡Me voy a c***er a tu esposa! ¡Y la mejor parte es que ni ella sabrá que estoy adentro! ¡Bum! ¿Sabes, Jerry? En décimo grado, yo medía tan solo un metro. Así que yo sé lo que es ser pequeño. Sentirse pequeño. ¿Por qué no me habías dicho eso? Cuando menos son seis meses de chistes los que me robaste, enano, pedazo de n***. ¡Oye! ¿Por qué no cierras la boca, cochino degenerado? Tú solo estás aquí por mi fraude criminal. Así que muestra respeto. ¡Ah, sí! ¡Buenos asientos! ¡Los jugadores se ven como yo desde aquí! Lo siento, Jerry. Permíteme. Te conseguiré una mejor vista. ¡El sol!